Y mandale un sentimiento Que me hago un poco de ti Cándale una canción Que más te vibra en el pecho Y dale un trago hecho Del recuerdo al corazón Que me aprendí a tu mente Y te adoré en el presente Y la mano te pedí Y te recuerdo también De una forma tan bonita Y por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando andemos demasiado lejos Pienso en ti, solo en ti Quiero ganar los sentimientos de él Junto a ti Junto a ti Y yo no sufro tanto Con Juan Martínez Chúpele a mi viejo Y yo no sufro tanto Con Juan Martínez Y yo no sufro tanto Junto a ti, junto a ti